Me parece perfecto, porque con la delincuencia actualmente que hay acá en la ciudad, contar con esas armas para evitar o combatir a la delincuencia en la ciudad, ¿me parece bien? ¿Excelente? Claro que sí, porque realmente sería una forma de cómo se defiendan, o por lo menos ataquen a las personas que los atacan, porque si no tienen armas, ellos son desprotegidos. Yo soy policía también señorita, yo soy policía y yo sé cómo va a ser la consecuencia, porque la discame tiene que dar el visto bueno, ahorita ellos no pueden usarlo. No creo, depende de cómo lo puedan tomar el caso, si es grave, no sé. Estaría bien. ¿Por qué crees? Para su defensa y para que actúen mejor ante ciertos individuos, ante malos elementos, hay que combatir mejor la delincuencia, para mí estaría mejor. Podría ser en un caso extremo, pero en un caso que necesita simplemente la fuerza de un sereno es imposible. Una, que la ley está facultada justamente para los policías. Bueno, yo puedo utilizar otro armamento para la defensa, que puede ser un palo o otro armamento, porque eso corre un riesgo. Yo pienso que sí, porque en algunos casos la delincuencia es un poco bastante fuerte, grave, entonces definitivamente la delincuencia hace de la suya, ¿no? Entonces yo creo que los serenos deben utilizar algo para poder defenderse y también defender a la población. Como hemos apreciado, las opiniones sobre este polémico tema están divididos. Algunos se muestran a favor y otros en contra de la medida. Por parte de la municipalidad, solamente están a la espera de una disposición legal que, según la circunstancia, faculte a los efectivos del orden a emplear estas armas en cuestión.